No, se me olvidó. No, no rayos, no, ni idea. La fundación de Monterrey. Mañana 20, Independencia, no, sí, no, el 15 fue el día de la Independencia, el 20 fue el día, no, pero el 21 se celebra el día de la paz, no, ando atrasada, no, 20 no me acuerdo. 20 de septiembre, no, la verdad no. La fundación de Monterrey. Sí, mañana 20 de septiembre se celebra, no, 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 no sé. ¿Cuántos años se cumplió en los 300 años con Sócrates Rizzo, se acuerda? Como 415 más o menos. Sí, el 415 aniversario de la ciudad de Monterrey. Yo no me acuerdo. No, no, no me acuerdo, no. Diego Montemayor, no, Diego Montemayor fue el que fundó la ciudad de Monterrey. Pues está Diego Montemayor, Carvajal de la Cueva y otro más no recuerdo por el momento. Diego Montemayor. Gracias. 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 Gracias.